Se está por firmar un convenio marco entre el Aeroclub Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba, un convenio marco y un convenio específico, en el que empieza un trabajo junto con la universidad para poder, digamos, desarrollar la carrera de piloto de avión y todo lo relacionado a aviación, digamos, despachantes, azafatas, incluso paracaídas y parapentes, cosa de poder, digamos, facilitar, digamos, algunas cuestiones que todo dentro de lo que es la aviación está faltando, que es una parte académica que está bastante, bastante gris, hay muchos grises. Las inscripciones se van a hacer en el Aeroclub Córdoba, o sea, lo que es la administración, la documentación se va a realizar en el Aeroclub Córdoba, pero, digamos, vamos a contar físicamente con aulas y el espacio de toda la ciudad universitaria. Si todo sale bien, a partir del año que viene, eso podemos empezar con los cursos. Por ejemplo, hoy en día un piloto de aerolínea, cuando tiene que llenar un formulario, pone título terciario. Cuando realmente el estudio, bueno, y en otros países, realmente es considerado universitario por la cantidad de materias que abarca, por la cantidad de temas y la profundidad de los mismos. Esto es poder llegar y tener más alcance a áreas que, bueno, están un poco relegadas, olvidadas, están afuera del ámbito universitario y que son profesionales, que no tienen un reconocimiento de nivel terciario o universitario, o sea, llegan y entran y son los pilotos, tienen un título de secundario nomás, a pesar de ser profesionales y tener conocimientos técnicos muy avanzados en muchas áreas. Entonces, lo que está haciendo falta es todo un reconocimiento por escrito, básicamente, con certificación de conocimiento. Todo está dentro del marco de la Secretaría de Extensión Universitaria.